Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en TheBattleCats Recibiendo, bueno, las típicas recompensitas que te dan en el día, ¿no? A ver, ¿de qué trata esto de video en particular? Pues, ¿no? Hacer un video muy largo, ya lo digo Pero, además, además, bueno, lo típico que hay en el día ¿Qué hay que hacer, no? Ver a Gamatoto, volver a enviarlo, bueno, lo típico, ¿no? No nos vamos a ir adelantando, aunque probablemente ha estado en la miniatura Y en el título, pues, vamos a abrir 11 cápsulas de nuevo Sé que no es lo recomendable, de hecho, yo no se los recomiendo que lo hagan A no ser que tengan un Uber asegurado, consejos que me han dado Pero, bueno, necesito crear contenido, gente Así que, pues, vamos a abrir cápsulas, sin rodeo Sin rodeo, vamos a partir primero con la de 30 Porque, bueno Y aparte está lo de Miracle Selection Que, bueno, se ve algo potente No nos vamos a engañar Eso se ve, bueno Pero, la verdad, no me da mucho la atención Y de las monas otaku, pues, la verdad, un poquito menos Yo voy a ser súper sincero Y franco, aquí te puede tocar cualquier Uber Por lo que tengo entendido Digamos, de los últimos 7 años Y es como una especial celebración 7 años de The Battle Cat Entonces, pues, bueno Como pueden ver, tengo 1300 comida de gato Vuelvo a insistir No es recomendable que hagan lo que voy a hacer Pero, pues Como yo tengo que grabar y subir contenido Pues, hombre, lo voy a hacer Además que me quedé con el mal sabor de boca De que me tocó pura puta mierda En el último mega apertura Y, pues, entonces vamos a tener que Sacarnos esa mala espina de adentro Por así decirlo Simplemente abriendo más cápsulas Así que, pues Nada más que agregar Es lo que vamos a pasar A ver en este preciso momento Joder, que no me acordaba que había un corte Pero bueno, vamos a empezar ahora sí Por favor Hans Ahí está 750 comida de gato ¿Estás seguro? La verdad es que no mucho Pero hay que quitarse la mala espina Vamos, carajo A ver ¿Qué mierda? Me toca, por favor Vamos a ver Cruzamos los dedos Ahí está 11 cápsulas Uff Vamos a ver que nos toca Y empezamos con Gato con Sanko Bueno Un raro Empezamos mal No te voy a mentir Gato, bueno Gato bot No, gato jalata Gato chamán Ok, vamos mal No sé si igual O bueno Aquí un super rare Otro rare Otro rare Y esto compensa todo Madre mía Dragón Mamadísimo No recuerdo el nombre Lo vamos a ver Ganglion Bueno, un nombre bastante nefasto en español Supongo que en inglés no era así Y por lo que tengo entendido Es un gato que tiene muy buen ataque De hecho lo he visto Lo ocupó Zico de hecho en el video Gato poco Que me viene como anillo al dedo La verdad Ese no tanto El espadachín Bueno, un poco sin más Al igual que eso Pero hombre No hay que quedarse con las ganas Porque me sale uno que vale 30 Y 30 comida gato Hombre Se gana super Un rey cipici Ganando Un nivel de zombie Digamos O sea, ganando más que nada Una parte Una corona Digamos Te ganan las 30 comida gato Y pues me saldría Prácticamente gratis Entonces Para no quedarme con las ganas Vamos a abrir uno de Clash A ver si me toca Si tengo la suerte Si me toca alguna cosa de esa Y No me toca Una mierda, ¿no? Claro Y bueno Pues hasta aquí El video, gente Eh Mejor que el anterior Yo creo que sí Así que nada Próximo video Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.